Encuentran genitales de un hombre y días después su cuerpo desmembrado El cuerpo desmembrado de un hombre de 54 años de edad fue encontrado este jueves en una zona boscosa de la vereda Aguacatal, municipio La Cumbre, en el Valle del Cauca. Según el mayor Oscar Berna, del Distrito 5 de la Policía Metropolitana de Cali, ciudadanos llamaron a las autoridades al notar una bolsa plástica sospechosa abandonada en ese sector. Al llegar se encontró el cadáver desmembrado. Posteriormente se encontró a la familia de la víctima, identificada como Javier Zúñiga, quien laboraba como mayordomo en una finca cercana. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Cali, para realizar análisis forenses que permitan establecer los detalles de su muerte. Hace unos días, en la vereda Pavas, también del municipio La Cumbre, fue encontrado un pene en una bolsa plástica y las autoridades no descartan que se pueda tratar del mismo hombre desmembrado en Aguacatal. Contexto de la noticia